La verdad que estamos re felices, estamos muy contentos. Creo que la propuesta que nosotros habíamos pensado la tomó la gente y de hecho hoy tenemos 100.000 personas acá. La verdad pensamos un lugar para la familia donde los chicos y los padres pueden nacer, donde el que llega es protagonista. Así que somos felices de haber recibido a la familia 100.000 y esperamos llegar a las 120.000 porque nos quedan todavía 7 días. Hola, mi nombre es Viviana, soy de acá de Mar del Plata. Vinimos a Luzo al espacio hoy y la verdad que sorprendida porque fuimos los visitantes número 100.000, así que no lo esperábamos. Hemos venido en varias ocasiones y nunca nos había pasado, así que sí, muy lindo. La verdad que el momento fue muy grato. Tengo dos nenas y la verdad que disfrutaron mucho del espacio. El espacio tiene muchas actividades para los chicos y para la familia. Es un espacio verde que podés venir con reposeras, tomar mate. Hay una feria donde se puede comer. Hay variedad de todo tipo de comidas. Así que sí, es un espacio verde al aire libre que está bueno que haya de este tipo de eventos en Mar del Plata. Nosotros decíamos, ¿cuántos vamos a llegar? Algunos decían 70.000, 50.000, pero creo que muy poquito nos arriesgamos a decir 100.000. La ministra me dijo, van a superar los 100.000 en su momento. Y nosotros mirábamos con expectativa de qué va a haber pasado. Hay mucha gente que nos dice, yo ya vine reiteradamente porque mis nenes quieren venir acá a Luzoé. Y eso es importantísimo también, porque quiere decir que cuando volvés es porque la propuesta uno la siente propia. ¡Gracias! ¡Gracias!